¿Va a comprar una computadora por su precio, su velocidad, su capacidad o su apariencia? Mejor consulte en la revista del consumidor de agosto y conozca cuál es la que más le conviene. También le decimos la calidad de los útiles escolares para el regreso a clase. Y cómo sorprender a su familia elaborando en casa jamón cocido, crema de cacahuate y jabón de avena. Profeco le informa para que compre siempre lo mejor en la revista del consumidor.